Muy buenos días a todos y a todas. Es un verdadero gusto poder entrar en contacto con ustedes de la Embajada Argentina en Atenas. Y poder recordar juntos y juntas una figura extraordinaria como fue la señora Eva Duarte de Perón. Entonces estamos aquí, les quiero presentar a la doctora, querida amiga Marta Lucía Nesta de Cachetti, investigadora, integrante del Instituto de Investigaciones Históricas Eva Perón. Y también a nuestra joven amiga, que sin ella nada de esto podría ocurrir, que es nuestra querida Aida Ocaranza, que es la coordinadora y realizadora de todos estos eventos. Pero nada de esto podría ocurrir si nuestra presidenta, la presidenta del Museo Edita, la señora diputada, diputada Cristina Álvarez Rodríguez. Entonces comenzamos a hablar un poquito de esta vinculación, por qué desde Atenas, qué fue lo que ocurrió hace muchos años. Y un evento muy importante que ahora va a comenzar en marzo, a partir de los próximos días, comienzan las conmemoraciones en Grecia del Bicentenario. Y es muy lindo ver una vinculación histórica que hay, no muy difundida, entre unos marinos nacidos en la isla de Hidra, que es la isla de marinos, donde han salido tantos, tantos hombres valientes, que fueron a Argentina. Y cuando llegaron al principio de la Revolución de Mayo de 1810, ¿qué hicieron? Se alistaron. Se alistaron en calidad, en categoría de guardia marinas, se alistaron para defender nuestro pabellón, nuestra patria. Hombres valiosísimos, hombres realmente, realmente muy valientes, que vinieron a darnos una mano, vinieron a ayudarnos. Entonces, ahí tenemos dos figuras fundamentales. El llamado, el recordado, coronel Jorge, que era Jorge Olveniátec, no es cierto, que él llegó en el año 1811, pero antes llegó un joven, un joven marino, Pedro Samuel Spiro. Todos esos nombres seguramente lo recuerdan por embarcaciones de la Armada Argentina. Entonces, ambos pasaron a formar parte de la Armada Argentina, la incipiente escuadra emancipadora de la República Argentina. Y si no, todos nosotros tomamos la figura de Jorge Colmeñatis y vemos, es realmente emocionante, vemos todos los puestos que él ocupó. Él estuvo en todos los combates importantes de su época, ¿no es cierto?, donde la Argentina debió ser asistida. Desde el combate de los pozos hasta la vuelta de obligado. Y ahí está un griego defendiendo, agarrado las cadenas para que las potencias extranjeras no ingresaran. Realmente, realmente emocionante. Y entonces uno se preguntará, ¿pero por qué esta embajadora está hablando de marinos griegos y vamos a hablar de Eva Perón? Porque hay una razón, hay una razón. Cuando yo tuve el gusto de recibir al alcalde de Hidra, ¿no es cierto?, aquí en mi despacho, él me dijo con alegría, ¿sabe lo que yo tengo en el Museo de Historia en Hidra, digo, dígame, por favor, dígame, un gusto de colmaníapis. No me diga, sí, pero ¿sabe quién lo donó? La señora Eva Perón. La señora Eva Perón. Cuando yo vengo, ella ya estuvo, ya fue, ya hizo, ella está siempre presente. Y entonces, ¿qué es lo que habrá visto nuestra primera dama? ¿Qué es lo que habrá visto en estos marinos? Claro, vio la valentía, la valentía, ella que era una luchadora firme, agarrida, vio la valentía, pero vio algo más seguramente, porque la historia cuenta que tanto Spiro como Colmaniatis en dos batallas fundamentales para nuestra emancipación, en cada una, cuando lo vieron, que la nave insignia, que el comandante por la amigna de Brown, tenía problemas, porque estaba varada y los realistas venían a atacarlo, ellos interceptaron y colocaron sus barcos, su cuerpo, su vida, para defenderlo. Entonces, ¿qué es lo que vio nuestra querida Evita? Vio la lealtad. Así que, entre el amor a la patria, Colmaniatis terminó toda su carrera en Argentina, se casó con una argentina, tuvo hijos argentinos, y está enterrado en la provincia de Buenos Aires, en Monó. Vio el amor por su nueva patria, vio la valentía y vio la lealtad. No es así la lealtad, que es tan importante. Bueno, ahora yo quisiera que nosotros escuchemos un mensaje que nos va a dar nuestra querida presidenta del Museo Evita, así que vamos a escucharlo. Muchas gracias. Este es un querido mensaje para la embajadora argentina en Grecia, para María Lucía, por la presentación que han hecho con Marta Nesta de un libro tan especial para esta casa del Museo Evita, que es el libro de Teodora y Evita. Dos vidas de dos mujeres protagonistas, de dos mujeres políticas, pero por sobre todas las cosas que creían en la igualdad y en el protagonismo de todas nosotras. Cariñosos saludos a las dos y el mejor deseo para que este libro siga siendo leído por las generaciones futuras. Ok. Aquí nuevamente, ahora vamos a tener el gusto inmenso de escuchar a una verdadera conocedora, una verdadera conocedora de la vida y de la obra de Eva Perón. La doctora, yo la recibí hace muchos, muchos años cuando yo estaba en el consulado en Miami y organizé una conferencia en la Florida International University en Miami donde recibió, fue muy aplaudida. Acá no vamos a escuchar los aplausos, pero estoy seguro que van a ser muchos más. Les presento a la doctora Marta Lucía Nesta Tachete. Gracias. Bueno, querida Lucía, amiga, querida hoy embajadora en Grecia, es un honor, es un honor para el país y para mí como Argentina que seas nuestra representante en ese país porque siempre y esto se ve en este estudio profundo que has hecho de la relación histórica entre Argentina y Grecia. Realmente emocionante lo que contaste y muy interesante el punto que tomaste es decir la lealtad porque Evita Evita es la mujer la persona que ha enarbolado esa virtud y la ha llevado a las máximas consecuencias y ella valoró siempre la lealtad y la buscó siempre pero fue primero leal ella a su hombre a su pueblo al proyecto en común un poquito de todo eso podemos hablar pero como justamente es maravilloso este espacio en el que estamos hablando Eva es nuestra hada protectora esto surgió de un sueño maravilloso de una mujer muy joven que era en ese tiempo cuando la conocí una niña Cristina Álvarez Rodríguez sobrina nieta de Evita y eso es maravilloso porque hasta ese momento en este país no se hablaba de Evita y ella con un esfuerzo tremendo fue la primera que ya no se veía obligada al silencio que era un pedido que le había hecho Evita a sus familiares en vida ella era la más joven y ella sabía que era necesario poner a Evita en público para que la gente comenzara no solo a recordarla a los que la amaron siempre sino a conocerla todos todo el mundo y este espacio del museo es un espacio para conocer a Evita y su obra y entonces como estamos próximos estamos en la celebración ya inmersos en el 8 de marzo que es el Día Internacional de la Mujer vamos a comenzar hablando de eso si te parece claro que sí entonces este 8 de marzo se puso se fijó como Día Internacional de la Mujer en homenaje a las caídas a las obreras caídas en la huelga de trabajadoras en Nueva York que marcharon con el lema Pan y Rosas lo que pedían eran mejores condiciones de trabajo para mejorar sus condiciones de vida y es así que otro grupo de mujeres que en 1910 ya luchaban por el voto femenino crearon este efemérides a tantos años de esos acontecimientos las mujeres seguimos luchando por temas como el acoso sexual la violencia de género los femicidios con algunos logros a nivel de leyes pero relativo éxito a nivel de la justicia de la aplicación de la justicia y en esto pesa mucho el hecho de que las mujeres hayamos sido las grandes olvidadas de la historia la historia oficial es ese relato historiográfico que refleja la sociedad patriarcal en la que siempre el varón es el protagonista y excepcionalmente se le da ese lugar a la mujer a pesar de que tanto hombres como mujeres han sido siempre parte de la historia y como tales protagonistas de los acontecimientos felices y no tanto porque las mujeres han participado siempre a menos que deliberadamente se les prohibiera hacerlo bueno la estudiosa Gerda Lerner dice que la lucha de las mujeres debe ser por la recuperación de su espacio en la historia oficial porque cuando ahí se las menciona al lado del varón suele dársele el papel de madre sacrificada esposa abnegada la amante del héroe o las nobles damas que donan sus joyas para la causa del gran hombre y así vemos reducir el papel de valientes mujeres que arriesgaron su vida y formaron parte de ejércitos libertadores contra la opresión del colonialismo español en América Latina como lo fueron por ejemplo Micaela Bastidas Bartolina Cisa Juana Azurduy Victoria Romero María Remedios del Valle y tantas más toda esa participación de las mujeres en la lucha por la liberación del colonialismo español era lo habitual no solo estos nombres era lo habitual en las mujeres en la sociedad de la época pero quedó silenciada considerada anecdótica o poco digna de formar parte del discurso monumental de la historia Rita Segato afirma que en el pasaje a la colonialidad moderna se produce un corte que obstaculiza el camino a la politicidad femenina se impuso en cambio dice ella el camino burocrático la formación del Estado que tiene un ADN patriarcal la participación pública de la mujer fue proscripta de hecho por los vencedores aún en las deliberaciones de la vida familiar su deconstrucción es aún parte de la lucha un ejemplo de ello se ve en las batallas por el voto femenino que fue una de las banderas de los movimientos de mujeres en la primera parte del siglo XX podríamos nombrar a muchas valientes mujeres argentinas pero mencionaremos a una la doctora en medicina Julieta Lanteri que se animó a enfrentar al patriarcado y murió casualmente atropellada por un vehículo cuyo conductor pertenecía a un grupo paramilitar de extrema derecha pero sabemos que finalmente la bandera del voto será la bandera de lucha que hace propia Eva Duarte y será ella la que logrará hacer la realidad con la proclamación de la ley 13.010 del voto femenino el 23 de septiembre de 1947 Eva Duarte nació en Los Toldos un pueblo rural en la vasta extensión de la provincia de Buenos Aires fue la más pequeña de cinco hermanos y al morir su progenitor sucedieron periodos difíciles para una madre sola con sus cinco pequeños pero Doña Juana Ibarburen era una mujer fuerte y decidida dotes que heredó su hija y luchó por mantener unida a su familia y educar a sus hijos siendo muy joven Eva se instaló en Buenos Aires donde ya habitaba su hermano mayor así comienzan diez años de lucha estudio y trabajo como actriz con todas las vicisitudes alegrías y sinsabores pero finalmente premiado su esfuerzo se consagró como actriz joven actuó en varias películas fue tapa de revistas y se consagró como protagonista de la radiofonía interpretando la vida de heroínas de la historia universal siempre consciente ante las injusticias y el destrato laboral fundó junto a otros colegas el sindicato de trabajadores de radio Eva Duarte estaba así ejerciendo la politicidad femenina en una Argentina patriarcal en 1943 el gobierno argentino tenía nuevas autoridades y un joven militar Juan Domingo Perón estaba a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión desde ahí había comenzado a promover cambios que inquietaron a las clases acomodadas de la sociedad y a sus propios camaradas que sentían peligrar sus privilegios en 1944 se produjo un violento terremoto en la provincia de San Juan Perón Perón convocó desde su secretaría actores y actrices para que colaboraran recolectando fondos para asistir a los damnificados estas son las circunstancias en que se da el encuentro de Eva Duarte y Juan Domingo Perón en uno de sus escritos Perón dice haberse sorprendido cuando llegaron a su despacho las actrices una joven de parte del grupo hablaba con tanta pasión y un tono de voz tan especial que le sorprendió más tarde se encontrarían en un acto benéfico organizado en el enorme auditorio del Luna Park y desde ese momento ya nunca van a separarse comenzaron una vida de pareja de una joven actriz y un militar que provocaba malestar en las clases altas y en el ejército miembros del Estado Patriarcal Perón era un político fuera de lo común tenía una conciencia social y eso lo acercaba a los trabajadores un ejemplo fue reglamentar el trabajo del peón de campo que carecía de todo derecho y era el más postergado de la sociedad esto enardeció a los terratenientes propietarios de enormes latifundos que acumulaban riqueza hambreando a los peones y lograron que lo destituyeran del cargo y lo llevaran prisionero a la isla Martín García un territorio que mucho antes había servido para encarcelar a los indígenas en tanto les usurpaban las tierras se produjo entonces un levantamiento popular en defensa de ese hombre que los escuchaba y hacía realidad sus derechos fue el 17 de octubre de 1945 llamado justamente el día de la lealtad ese pueblo logró liberar a su líder y por medio del voto Perón llega a la presidencia de la nación en 1946 siendo candidato Perón se casa con Eva Duarte por primera vez una esposa trabaja activamente en la campaña presidencial sin separarse de su compañero y es aquí cuando comienza realmente la historia de una pareja que se complementa que sueña un país igualitario con justicia social independencia económica y soberanía política se aman y aman ese proyecto que Eva asume como propio y le entrega su vida solo seis años tendrá para lograrlo y su tarea es tan intensa que se ha escrito muchísimo y todavía queda tanto por decir y lo que acabas de mencionar Lucy es realmente una demostración de todo lo que nos falta investigar porque Evita ha hecho tanto en tan pocos años tanto amor consagró a ese pueblo que le había devuelto a su amado que consumió su vida para hacerlo feliz trabajó no solo por el pueblo de su patria sino por todos los pueblos que requirieran su ayuda así en su viaje como embajadora de la paz llevó asistencia alimentaria a los pueblos europeos hambreados por la terrible guerra mundial a Ecuador cuando se produjo un terrible terremoto envió aviones con personal sanitario y aún hubo un envío de juguetes para los niños pobres de Washington D.C. A mí me sucedió en un viaje a Ravenna descubrir en los murales de la iglesia de San Vito la imagen de Teodora esposa del emperador justiniano y emperatriz de Bizancio y realmente esa mirada fuerte me recordó la mirada de Vita con dulzura y intensidad a la vez y entonces quise saber más acerca de la historia de Teodora y descubrí su paralelo con la historia de Eva Perón eso me ha permitido profundizar el estudio del tema porque se trata de dos mujeres fuertes que desde muy jóvenes tomaron las riendas de su propia vida y que hicieron de sus experiencias felices y dolorosas su paideia su sabiduría esa que las guiaría durante toda la vida es increíble el paralelo de estas dos vidas dos mujeres Teodora y Evita dos vidas que transcurren en épocas y circunstancias diversas con siglos de distancia y sin embargo con marcadas similitudes que nos llevan a establecer un paralelo entre ambas sus historias se deparan por apenas 1400 años pero dos mujeres fuertes dos líderes políticas si por tales se entiende a quienes influyen y provocan fuertes cambios en la sociedad compañeras de lucha de dos líderes políticos una de ellas vivió en la primera mitad del primer milenio y la otra lo hizo en la primera parte del siglo XX Teodora nació en Chipre en el año 500 de nuestra era y murió en Bizancio en el 548 siendo emperatriz en tanto que Eva nació en los toldos en 1919 y murió en 1952 a la edad de 33 años en Buenos Aires y como primera dama argentina un fuerte paralelismo en su devenir temporal en su estética en la personalidad y el carácter de Eva y Teodora surge del recorrido de sus biografías y se hace evidente desde el origen hasta su muerte aquejadas ambas por la misma enfermedad en el caso de Teodora por cómo describe su enfermedad su historiador y en el caso de Eva porque sabemos que murió de un cáncer de cuello de útero la historia el historiador argentino José María Rosas dice refiriéndose a Eva una mujer extraordinaria Perón llegó a ser Perón y se mantuvo en ese rango mientras la tuvo a su lado solo comparable con la emperatriz Teodora en la historia de Bizancio sin ella Bustiniano no hubiera sido nada ni hubiera llegado siquiera a emperador y desaparecido ella se fumó esto es no es tan así ciertamente es una exageración tanto en el caso de Perón como en el de Justiniano pero sí hay muchos elementos que demuestran que después que perdieron a su compañera cayeron en depresión muchos de ellos y mucho de lo de lo que sucedió no pudieron no pudieron realizarlo porque les faltaba este apoyo fundamental diferimos entonces en algo con el historiador ya que varón y mujer se complementaron en estas parejas y se ve el ejercicio de la politicidad femenina en armonía con la del varón y es justamente esta fuerza del encuentro y la pareja humana la que marca la diferencia y la clave de la potencia para cambiar la situación de la sociedad en su momento no son los únicos casos los de Perón y Evita Evita y Perón y Teodora y Justiniano Justiniano y Teodora seguramente analizando y yo realmente lo hice he encontrado otras historias donde esta relación armoniosa y complementaria entre hombre y mujer sin que uno avasalle al otro sino complementándose en el accionar se da en muchas historias historias anónimas e historias reconocidas de otros países es maravilloso cuando cuando pude investigar profundamente la historia de Teodora siendo como soy una fanática de la historia de Eva Perón y de toda su trayectoria haber encontrado tantos tantos momentos de similitud y tanto como para pensar que casi se trataba de dos vidas pero de un mismo destino creo que que el ejemplo de Perón de Evita sobre todo como mujer en su relación con su hombre y el y el ejemplo de Teodora en su relación con Justiniano puede servirnos para para profundizar en el camino en el camino que debemos seguir yo estoy a disposición Lucy de las preguntas señora embajadora de las preguntas que usted desea realizar no pero interesantísimo Marta realmente pero contanos un poquito más las vinculaciones contanos un poquito más yo realmente cuando cuando empecé a investigar lo primero que encontré y que fue definitorio fue el hecho de que Teodora había trabajado para mejorar la situación de las mujeres y de los niños de los huérfanos que en aquella época en el imperio romano y oriente en el imperio bizantino estaban en una situación realmente grave qué maravilla sí y además después sabemos que toda la legislación con que nosotros nos regimos parte de estos códigos de Justiniano y es ahí donde hubo una gran influencia de Teodora porque a ella le preocupaba por ejemplo en esa época las mujeres las mujeres que quedaban viudas debían encerrarse en un convento y perdían a sus hijos la madre de Teodora que es una de las cosas que más me impresiona porque la madre de Teodora al igual que la madre de Eva Perón pierde a su hombre a su compañero y queda en una situación de desprotección con tres hijas pequeñas y demuestra una valentía que es parte de la historia que yo cuento en mi libro es decir ella viste a sus tres criaturas de blanco y les adorna la cabeza con flores y la lleva al centro del coliseo que era donde se producía la presentación del emperador y donde las facciones que eran las facciones políticas y a la vez las facciones como el River y Boca digamos las facciones que aplaudían a los gladiadores estos grupos eran definitorios y el grupo al que pertenecía como trabajador el papá de Teodora no cumplió con el mandato de nombrar a otro hombre o a otro compañero de la mamá de Teodora en ese lugar y ella quedaba entonces totalmente desamparada y sus hijas corrían realmente peligro de morir de hambre entonces la llevó al centro del campo y hizo toda una alegoría y pidió por ellas y por el desamparo en que se encontraban entonces la otra es decir el partido opositor al que había pertenecido el papá como trabajador para demostrar que esos no hacían bien las cosas la toman como protegida y salvan la vida de esas niñas y de la mamá y bueno increíble después las tres hijas van a ser artistas en esa época en la época de la que hablamos era una especie de circo que actuaban hacían piriguetas y divertían al público antes de que los gladiadores que era el gran espectáculo se presentara bueno ahí participaron primero como adolescente Teodora acompañando a su hermana pero lentamente a medida que crecía y crecía en belleza y gracia se convirtió en la estrella y bueno ahí hay toda una larga historia de Teodora bueno que sería muy larga de contar pero que demuestra que durante toda su vida se va dando un tremendo paralelo porque bueno las dos tenían vocación artística las dos triunfaron como artistas las dos tenían el mismo drama porque cuando Evita era actriz en este país patriarcal las actrices sí era lindo verlas así pero no eran bien consideradas socialmente bueno lo mismo sucedía en la antigua Roma es decir en la Roma de Oriente donde se lucía y era invitada a todas las fiestas Teodora pero cuando se conocen Justiniano y Teodora la sociedad no lo ve bien otro paralelo y tienen una lucha para lograr pero a ellos no les importa nada Justiniano en ese momento era cónsul general de Bizancio sí y era cónsul general de la ciudad y ella vivía con él y llegó el momento en que entonces se promulgó una ley por la cual las actrices podían casarse con los senadores o políticos y fue posible el casamiento pero cuando cuando José María Rosa dice que ni siquiera hubiera llegado a ocupar el lugar de emperador es porque hay un momento en que la vida de ellos juntos Justiniano se enferma y se enferma y aquí vamos a ver otro paralelo muy especial porque se enferma de lo que llamamos paperas y pasa un largo periodo que peligra su vida en ese momento otras personas se acercan como candidatos a ocupar el puesto y Teodora que está vigilante y tiene una gran confianza en Justiniano y en lo que él va a poder hacer por Bizancio lo impulsa y lo impulsa hasta que logra que ya él restablecido ocupe finalmente el lugar de emperador y sea coronado y ella desde el primer momento va a ser augusta es decir va a estar junto a él considerada como señora como kiria que es el cargo es decir así como Eva Perón siempre la consideró a su lado no como las primeras damas tradicionales que eran un adorno y hace poco lo vimos también donde lucían vestidos y se mostraban como niñas bonitas sino que la va a permitir su trabajo político y la va a proteger cuando algún diputado se quejó es decir este paralelo es increíble bueno no sé si puedo hablarte todo el día me dirás interesantísimo tenemos que seguir profundizando porque realmente es interesantísimo es muy interesante yo estoy tan agradecida este ha sido un día una conmemoración del día internacional de la mujer muy especial me importan las distancias me importa siempre vamos a encontrar paralelos y vamos a seguir estudiando para para tratar de encontrar soluciones a todos los problemas de la mujer ¿es cierto Marta? es cierto es cierto y teniendo la maestra que hemos tenido no podemos fracasar Eva Perón no para para nada para nada al instituto a la señora presidenta del instituto mi más sincero agradecimiento por esta gran oportunidad que realmente nunca creí que iba a tener sinceramente así que muchísimas gracias por la generosidad Marta Aida y muchísimas gracias por compartir un poquito con nosotros muchas gracias a vos hasta pronto gracias